Se veía desertado. No, para nada. Hay Lorena para rato. Lorena, ¿dónde? ¡Lorena! No pues. Hasta me voy a poner los lentes para verla mejor. Teacher, I'm here. Ajá. I'm still alive. ¡Excellent! ¡Wow! Estuve practicando toda la tarde. ¡Excellent, Lorena! ¡Perfect! Efectivamente le había pasado a Lore. Es que, tengo una hija en Estados Unidos y ella tiene corte, está arreglando su asilo y la han dejado corte para el próximo mes. Pero le han pedido, bueno, la magnífica es poco y no es tanto el papeleo, sino que la situación que hay instituciones que no están trabajando así. Bueno, yo creo que he hablado hasta con el representante jurídico de San Pedro para que me den toda la papelería que tenía que mandarle. Sí. Y transcribir un amigo traductor en inglés, yo solo digitando, porque mentira, estos términos ya. Pasé tres días digitando desde que me levantaba hasta que me dormía. para poderle tener toda esa documentación, pero gracias a Dios se la logró mandar. Sí, bendito sea mi Dios, solo que primero Dios todo le salga bien. Y el viernes terminé, pero como ustedes el viernes fueron separrando. Claro. Las naciones. Of course. Very good. Ah, bueno. Si de repente yo dije ¿qué le pasó a Lorena? Si era una fiel estudiante. Sigo, I'm here. Excellent. That's the idea. All right. Very good. So, guys. Cesar, Madeline, Delia, Carlos, Aníbal, very good, Isabel, Grace, Lore, Fikris, Isabel, Jessi, Yolanda, Andreina. Welcome. All right, guys. Very good. I'm happy to see you again. Solo recordarles que esta es la última semana. Y terminamos. All right. ¿Cómo han sentido? Largo, no mucho. ¿No, verdad? Qué rápido pasó. Pasó rápido. Pasó rápido el susto. Yo me acuerdo el primer día que dijo Madeline que estamos listas para la escuelita, dijo Madeline. Y miren, ya está. El primer curso. A la escuelita de Jessi. Vamos a ir. Ya, ya ve. Ya pasó el susto. Qué emoción. Very nice. All right, guys. Very good. So, today we're going to talk about present continuous. All right. No es difícil. Solo necesito que pongan atención. All right. Y después vamos a cerrar el tema de la unidad cuatro. Pero no se preocupe. Todo está fríamente caliente. Y mañana empezamos la unidad cinco, que es la última. pero son más vocabulario que otra cosa y otra vez repaso del presente continuo, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. All right? All right. So, here you go, guys. We have present continuous tense. Okay? This is what we have here. ¿Qué es el present continuous tense? A ver. El present continuous tense nos deja decir cosas que están sucediendo in this moment. Okay? Yes? For example, right now, I am speaking. Yes? You are listening. Yes? Javi ahorita is writing. Yes? Okay? Eh, no sé. ¿Alguien está comiendo por ahí? No sé, pero podríamos decir. Crisia is eating. I'm drinking water. Drinking water. All right? No water. 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 Then we have here. We use the present continuous to talk about. Miren lo que está pasando aquí. Actions happening now. Las acciones que están sucediendo ¿En qué momento? Ahora. Ahorita. Right now. Ahorita, como decimos nosotros. Now. Okay? Now you are looking at the screen, a la pantalla. And at the same time, miren qué está haciendo el perrito. Is running. 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 The dog is running. Okay? Okay? So, present continuous, we use it to talk about actions happening now. Vamos a pasarla, vamos a regresar cuando me digan, pero ahorita necesito avanzar acá. Y tenemos the structure, la estructura del presente continuo. Eso es súper importante. Lo hacemos con, obviamente, el sujeto, o sea, podemos decir, I, you, he, she, it, the dog, my mother, my daughter, quien sea el sujeto. Eso no importa. Luego, el verbo be, que ya nos lo aprendimos y decimos, para I es am, para he, she, it es is, para you, we, they es are. Are. All right? O digo Madeline is, digo Lorena and Madeline are, digo I am, digo Grace and Israel and Isabel, they are, ¿verdad? Siempre puedo poner nombre o pronombre y es lo mismo. Y el verbo be que le corresponde ya sea al nombre o al pronombre. Pero luego necesito un verbo. En este caso es fly, porque mire el pajarito, ya lo va a ver por ahí. Ajá. The fly es el verbo. Pero vengo yo, y le voy a agregar I en el final, para hacer que esto esté pasando en este momento. Perfecto. The bird is flying. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entienden con eso? Esa estructura es súper importante. Es el verbo. Más ING. No, pero perdón, el tú vi más tú vi primero o el... Perdón, Lorena, ¿no la escuché? No, la estructura de la oración, primero se supone que va... El sujeto. El sujeto, ajá. Sí. Luego el verbo vi. El verbo vi, ok. Luego el verbo más ING. La acción. Sujeto más verbo tu vi. Ajá. Más verbo de acción. Más verbo y más ING. Más ING. ¿Ya? Entonces dice... Is flying. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Miren, el tú vi es el is, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. El verbo va a ser fly plus más ING. ¿Qué está ahí? ¿Ya? Sería I am, I am drinking water. Excelente, Lorena. Yes, you are. You are drinking water en este momento, ¿verdad? Very nice. Digamos que Madeline está escribiendo. Madeline is riding. Ok, si digamos César está bailando. César is dancing. Javi is sleeping. Yes, I say, I don't know, Grace is reading. Lo que sea que sea, cual sea que sea la actividad o el verbo de acción, le va a agregar ING. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí, Madeline? ¿Y todos me entienden? ¿Ya? Ok. Excelente. Vamos, entonces, seguimos aquí. Miren, eso va a pasar. A cualquier, usted puede hacer cualquier verbo, lo puede poner en este tiempo verbal, que es el presente continuo. ¿Cómo lo va a hacer? Agregándole ING al final. Pero antes de eso, tiene que poner un verbo B, si no, no funciona. ¿Ok? Ahora, aquí hay unas reglas, ya les voy a dar otras, donde, por lo general, al verbo solo le va a agregar ING. Sleep, sleeping. Hay unos, hay unos que cuando el verbo termine en E, voy a omitir la E y voy a agregar ING. ¿Sí? Por ejemplo, make. Love. Take. Take. Muy bien. Y vas a hacer taking. Taking. Very good. Yo estoy tomando una foto. I am taking a picture. ¿Verdad? Entonces, cuando lo escribo, quito la E y agrego ING. ING. Hay otros verbos que le tengo que agregar una doble consonante. Shop. Shopping. Pero le tengo que doblar la P. Ya les voy a explicar cuándo suceden esos cambios. ¿Ok? ¿Puedo mover? ¿Ya? Ok. You can. Madeline, ¿puedo? Ahorita, ahorita, ahorita. Ok. Ya. Ok. A ver, vamos a empezar. Miren, no le voy a dar más, no le voy a dar más explicación ahorita. Vamos a ver si lo podemos hacer. Tómenmele foto a eso. Rapidito, sin tanta explicación. A ver cómo nos va. Ok. Vamos a probar si es cierto. ¿Ya? Madeline, ¿logró tomar la foto? Sí. Ok. No, espérese, espérese, espérese. Bueno. Entonces, lo que van a hacer, yo ahí le estoy dando, miren yo qué buena gente soy, le estoy dando el sujeto. Le estoy dando el verbo y le estoy dando el complemento. Pero ahora necesito que usted y con su compañero o compañera me haga esa oración, pero en presente continuo. ¿Sí? 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 ¿Sí me entienden con eso? Sí. Ok. Vamos a ver. No le voy a dar más explicación. Lo voy a mandar ahorita para ver si lo pueden resolver. No se preocupe, intente lo mejor que pueda. Luego regresamos, luego revisamos y luego seguimos con la explicación, ¿de acuerdo? Yo acabo de entrar, Alejandra, no se preocupe, Ale, ya la voy a poner con alguien. Todo está, ¿ok? Vamos entonces, listos. Gracias. 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 We are... Hi, Anita. Hi, Lore. Finished. Hi, teacher. Finished. We are finished. Excellent. Very good. Yeah. Very good. Solo déjeme revisar los grupos y regresamos, ok? Ok. Thank you. Hi, Chris. Hi, Javi. Hi, teacher. Finished. No. Yes. Una. No. Ok. Ok. That's ok. That's ok. That's ok. That's ok. Entonces, la otra sería... Welcome. No llamaron. No. No. No, todavía no. No, la teacher entró. Jaja. Hola. Hola, teacher. Hello, guys. Hello, guys. ¿Cómo van? Finished. Bien chivo. Finished. Very good, guys. Nice. Sí, Carlos puede bastante. Yo sé. No. Carlos me quiere quitar el trabajo, Chris. Sí, le creo. Sí puede. Para nada, teacher. Cómo no. Cómo no, Carlitos. Si usted puede. Tiene que seguirme dando clases después porque... Aprender. Teacher, tengo una duda. Sí, dígame. Son siete sujetos. Sí. Son siete adjetivos. Adjetivos... ¿A qué se refiere con adjetivos? Adjetivos posesivos. Ajá. Sí, sí, sí. Y son siete pronombres... Posesivos. Posesivos. Ajá. Sí. Ah, ok. Ya hice un cuadro. Ajá. Cada uno tiene su... Su referente, ¿no? El I, my mind. Tengo una duda. Para it... Ay, perdón, se me cayó la cámara. Pero bueno. No se preocupe, nos caímos, pero no se preocupe. Ok. Para it, el pronombre procesivo es... It's. It's. Sin apóstrofe. Ah, ok. Excelente. Gracias. Ya sabe. Es que ese no lo tenía. Y le falta otra columna, Carlitos, que esa no la he visto. Ah, no. Pero esa después me la va a enseñar. Ah, vaya. Sí, sí. ¿Cuál es el pronombre objeto cuando dice me? Cuando yo le digo talk to me. Yes, yes. Ajá. O talk to them. Para hablar con ellos. No decimos talk to they. Ajá. Digo talk to them. Entonces el cuadro, Carlos, le quedaría they, their, theirs, them. ¿Sí? I, my, me. Nos la va a enseñar. Todavía no. Sí, pero... Sí, pero... No va a ser en este, en este primero. No, no, no. Ajá. Entonces ese Carlos y Grace, lo que pasa es que la acción cae sobre esa persona en este caso. Por eso es el pronombre objeto. Porque recibo la acción. Entonces yo le digo hábleme. Ajá. Ese me nuestro. Ajá. Talk to me. Ajá. O le digo espéreme. Wait for me. Ajá. No le digo wait for I. No le digo wait for my. No le digo wait for mine. Le digo wait for me. Ajá. Y entonces el wait recae sobre mí. Ajá. 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 Entonces, por ejemplo, el ejemplo más que uno lo ocupa y lo dice tanto que uno no repara. Por ejemplo, I love you. Ajá. ¿Sí? El you es un pronombre objeto, no es el sujeto you. Ajá. Es te amo. ¿Verdad? Yo te amo. Ese te es el you. Ajá. Que recae en la acción de amar. Ah. Ok. Excuse me. Ok. Entonces ahí usted dice I love you. Ajá. Si hoy dijera lo amo a él por decirle I love him. Ajá. Entonces ahí vemos el you lo que pasa que la casualidad es que igual que es, es igual que el pronombre you. ¿Verdad? You. Pero no es lo mismo. Pero no es el mismo. Ajá. Ajá. Por eso la gente no, no, no repara, ¿verdad? Wow. Sí, bueno. Engañada. Lo piensa antes de decirlo. Ajá. Ajá. Entonces esa es la, la, la razón. O cuando hablamos gramaticalmente nos damos cuenta que ese you no es un pronombre personal sino que es un object pronoun. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Exacto. Oh. Yo no sabía. Ya ves, no sé bastante. No, pero vamos aprendiendo. Claro. La tichera está haciendo buen trabajo. Sí, la tichera es buena, teacher. You are a good teacher. Thank you. You're good students. All right. Vamos entonces de regreso. Oh, thank you. Bye, bye. 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 Regresamos, cuídate. All right. All right, guys. Very good. So, Grace, can you give me number one, please? Tell me the whole sentence. Okay. She's wedding earrings. Excellent. She's wearing earrings. Very nice. Isayel, can you give me number two? It's raining today. It is raining today. It is raining today. Very nice. Cesar, number three. John is having a good time. Yes, John is having a good time. Very nice. Vamos a ver. Let's see here. Cris, number four. Cris, yeah. Kate is studying. Excellent. Madeline, number five. Madelincita bella, su micrófono. Very good. Es para que lo dijera dos veces, Madeline. Cómo no. We are walking to school. Excellent. We're walking to school. Bueno, niños, ya ven. Doy por sentado el tema. Ya lo saben. Ya lo entendieron. Excelente. Nice, guys. Very good. Excellent. Congratulations. Continuamos aquí, entonces. Very good. Bye. Entonces, la pregunta aquí, una de las preguntas que podemos hacer o aprender es, yo le digo, ¿y qué está haciendo, Carlos? Y le digo, what are you doing? Y Carlos me dice, I am writing. I am listening. I am talking. I am drinking. Ajá, Carlos, what are you doing? Invéntese cualquier acción y díganos. Ya voy. Nothing. Nothing. No, but do something. Ajá. You can do it. Yeah. Just tell me something. I am what? What are you doing, Carlos? I am drinking. You're drinking. Very good. A ver, César tenía una pregunta. Para drinking. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer el ejercicio en la cuatro. Sí. Kate is studying. Sí. Entonces, ahí solo podemos poner un complemento. Sí. Por ejemplo, Kate is studying English. Ajá. Ok. Yo le puse así, o sea, complementos. Sí. No puede quedar así nomás. Puede ser. Solo le digo, está estudiando. ¿Y qué está haciendo Kate? Estudiando. Sí, a usted me dice, ¿qué está estudiando? Ah, inglés, toda la noche. She's studying English every night. Yeah. Very good. Very good. Ok. Entonces, vamos a ver. César. Inventes algo, César. What are you doing? A ver, cuéntenos. What are you doing? Are you sleeping? Are you singing? Are you cooking? What are you doing? Cooking. Ah, very nice. Very good. Lorena. What are you doing, Lore? I am washing. I am washing. I am washing. Washing. Perdón, perdón, perdón. Yeah. I am washing. Ok. Bueno, ya tenemos la lavadora. Ok, yeah, I know. I am washing. Very nice. Ok. Entonces, es así, ¿verdad? Usted dice, I am. Vamos a ver. What is he doing, guys? ¿Qué me quiere contestar? What is he doing? He's typing. He's typing. Excellent. Very good. Or he's chatting on the computer, for example. He's chatting. Chatting. Very good. Writing. What is he doing, guys? He's fishing. Excellent. Very good. He's fishing. Nice. All right. Another one. What are they doing? Playing. They are playing. They are playing. They are playing. ¿Y que están jugando? What are they playing? Ladies. No sé. They are playing. No. They are playing chess. 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 Ajá. ¿Dama china? Ajedrez. 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 Ajá. They are playing chess. No ajedrez. Very good. Yeah. Very nice. A ver. Ah, hoy vamos a hacer negative sentences. Ok? Chess. Chess. Las que estábamos haciendo eran afirmativas, ¿cierto? Chess. Jolly. Yolanda, si yo le digo, I am eating pupusas. Esa es afirmativa. Regálenme la en negative, Yolanda. I am not eating pupusas. Ya ven que ustedes me mintieron que eran principiantes. ¿Cuál zapato? Ajá. Ya casi han avanzado todos ustedes. Reinita. Si yo le digo, César is sleeping. In negative, Reina. He is not sleeping. Excellent. Very good. Ale. Si yo le digo, César is reading a book. Ajá, Ale. In negative. No escuché muy bien. Se cortó. Ok. Yo le digo, César is reading a book. Eh. Sí. In negative, César. César is not reading a book. César is not reading a book. Reading a book. César is not reading a book. That's right. Very good. All right. A ver. Ah. Crisia. I am, no sabe qué. My sister and her baby are playing in the park. They are, oh. Yeah. You can say they are. They are, they are not playing in the park. They are not playing in the park. Very good. Ya ve que ya entendieron. Tienes que super dar clase, así que atienden. Súper rápido. Very nice. Ok. So, si se fijan, lo único que van a hacer es agregar el not. Entre medio del y qué. Después del verbo tuve. Y antes del otro. Y antes del verbo complementario. De acción, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Ahí va. Excellent. No he dicho más nada. Ustedes son the best. Tómemele foto a esto antes que, 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 que. Otra cosa suceda. ¿Foto la tomaron ya? Yes. Ok. Vamos a ver. ¿Qué hay más? No se preocupen. Ah, no se preocupen. Ah, no se preocupen. I take the picture. You took the picture. I take it. I take it. I take it. Póngala nuevamente. Sí. Ah, perdóné, Mayelin. Sorry. Ok, ya. Ok. Pero, ¿sabes qué? Como solo son tres, mejor hagámosla aquí. Rapidito. A ver, tres voluntarios. ¿Me? Ok, Lorena. La primera. We are not having lunch. Excellent. Very good. Otro voluntario, voluntaria. A ver. ¿Quién se gana un punto? Nadie. Delia dice que quiere ganarse un punto. Ajá, Delia. Pero no tengo la que... Ah, no se preocupe. Yo la comparto para usted. Gracias. Muy bien. The boy... The boy is not... The boy is not... The boy is not riding a bike. Ah. The boy is not riding. La pronunciación es riding. Ah, riding. Exactly. The boy is not riding. Yes. Ajá, Delia. I am... I am... I am not... Doing. Dele, dele, dele. Dele todas. Sí me gusta que todas quieran hablar porque quiere decir que no lo hemos entendido. That's excellent. Ajá. I am... I am... I am not doing my... Homework. Homework. Excellent. I am not doing my homework. Delia. Hoy le voy a decir... It is raining. A high negative, Delia. It is not raining now. It is not raining now. It is not raining now. A ver, Aníbal, ¿por qué está tan callado ahora, Aníbal? Porque no le he preguntado, ¿verdad, Aníbal? No, se preocupe, ahorita le voy a decir. A ver. Javi is listening to the class. In negative. Javi is not... Listening. Eh... Eh... ¿Qué dijo después? To the class. To the class. Excellent. A ver. Jessy. ¿Está Jessy? ¿La escuchan ahorita Javi y Jessy, más o menos? No? No se preocupe, no se preocupe. Es que dicen que están lloviendo muy fuerte por ahí. A ver. Eh... Edwin. 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 Ana is dancing salsa. In negative. Ana is not dancing salsa. Very good. Ok. No questions, ¿verdad que no tenemos preguntas? No. No, ¿verdad? Ok, vamos bien ahí. Permítame, solo quiero buscar la otra para darles las reglas de la escritura. Y a ver. A ver, denme un ratito. A ver, denme un ratito. A ver, denme un segundito que no lo encuentro acá. A ver, a ver, I'm going to share this with you, el lo que se me carga aquí, ok, vamos a ver, a esto sí necesito que me le tomen foto, que lo impriman, que lo coloreen, que lo peguen en el baño, en la refri, donde sea, para que se acuerden de cómo se escribe, ¿sí? Porque a veces no solo se agrega el ING, sino que se omite la E, se dobla la consonante. ¿Sí? A ver, ¿lo voy a tomar en la foto? ¿O lo moví antes del tiempo? Sí. Mira, el de abajo no había que tomarle. All right, ahorita le voy a tomar a Madeline. Bueno, vale, tomele foto a esta. Y con eso nos vamos a los grupos otra vez. Ok. Me van a hacer todas, menos la 11. La 11 no la van a hacer, ni la 2. Todavía no, esa la vamos a hacer mañana. La 2 y la 11 no. Entonces, como nos vamos a quedar dos cortas, usted con su compañero se va a inventar dos oraciones. ¿Sí? Ok. Ok. Muy bien. Regresamos a los grupos. Do the exercise. Y como me deberían dos, porque no la hemos visto todavía, hágala. O positivo o negativo, no importa. Ok. 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 Gracias. 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 Class. OK, entonces, el mío es ella, I am sleeping, y usted, Alejandra, is taping the class? Yes. ¿Están terminando Ale y Edwin? Sí. Excelente. Solo déjenme ir a un par de grupos más, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Showing. 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 Ajá. ¿Verdad? Ajá, aquí solo se le agrega la... la ING. Quiero ver. Ajá, cuando termine con W, X y Y, se le agrega ING. Ajá, para aprenderse todo esto. Ay, no, yo no creo aprenderse. ¿Por qué no, Madeline? La estoy oyendo, Madeline. Ay, la descubrí con las manos en la masa. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dice que no se va a aprender eso? A ver. Tanto volado. Tanto volado. Lo leí que como unos 10 años me iba a llevar quizás para aprenderme. Bueno, pero igual. Pero va a aprender, eso es lo importante, Madeline. Ay, primero Dios. Así será, ya va a ver. Sí. No, aquí todos vamos a aprender. Lo bonito es que practicamos bastante en las clases. Ajá, claro. Ajá. Sí. Madeline, ¿pero a usted le gusta el inglés o no le gusta? Ay, sí me gusta, pero a veces no me... al ratito se me olvida. Pero ahí le ayudan en la casa. Sí, sí, aquí tengo quien me ayude. Vaya, ya ves esa ventaja. Tengo mis bilingües aquí. Vaya, ya ves. Súper. Allí sería en las ocho, sería meeting. Ajá, meeting. ¿Verdad? Sí. Ahí creo que solo se leía en la ING. En la ING, exacto. My friends are meeting. Sí, dice teacher que a mí sí me gusta el inglés, solo que siento yo que como no lo practico tanto, se me olvidan las cosas. Ajá. Pero sí, sí me gusta, pero la cosa es practicarlo, porque a mí se me olvida todo. Es que es lo malo, que no lo practican. Claro. Ajá. Ajá. Por eso es bueno estar en la clase, porque es el único momento, digamos, que lo pueden practicar. Ajá, y lo bonito es que una hora, por lo menos una hora cada día, o sea, ya estamos escuchando, practicando el inglés. Claro, ya. Con eso ya es bastante. Exactamente. Ajá. Teacher, fíjese que yo, este, ahorita que tengo un poquito de tiempo, yo quiero leer un libro en inglés. Tal vez así, allá puedo un poquito más, va. Pero no sé si usted me puede recomendar uno. Pero es que yo le recomendaría que lea libros de cuentos. Ajá. Ajá. Sí, este, hay. De niños, de niñas. Ajá, para comenzar, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, porque si ahorita usted se pone a leer algo más serio o más de adulto, se va a sentir así un tanto frustrado. Ajá. Todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Entonces, ahorita, así como suavecito, despacito. Porque ya un libro ya es para un avanzado, creo yo. Sí, exacto. Sí, las vocales. Ahorita tiene que leer un libro con más imágenes que palabras para que usted vaya tratando de entender sin ir traduciendo, ¿verdad? Y ir siguiendo con la imagen, vocabulario sencillo. Entonces, realmente tiene que empezar con libros de cuentos, ¿verdad? Y, este, en internet hay, ahí sí hay, ¿verdad? Tiene que haber, sí. Y de hecho, fíjese que, bueno, no sé si por donde ustedes habrá algún dólar civil, no hacer propaganda, pero ahí venden libros de cuentos. Ajá, sí, hay. Ahí les venden libros de cuentos en inglés. Voy a ir, fíjese. Por ejemplo, la caparicita roja o los tres cerditos. Ajá. No se puede, pero que ya los ve en inglés y ya usted ya empieza a tratar de entender. Ajá. Yo por ahí tengo bastantes en inglés que he usado el niño y ya los voy a ir sacando cuando era chiquito. ¡Sáquenlo más! ¡Qué barbaridad! Y a veces uno lo guarda y no piensa que le van a... Claro, exacto. Sí. Imagínense ya a las alturas que nos agarra. No, pero bueno, nunca es tarde, Madeline. No, y ahí tienen que oír, no sé qué, en inglés, pero igual para niños. Ajá, para comenzar. Exacto, ahorita estamos aprendiendo a hablar. Sí. Sí. Algo vamos a aprender de esta cuarentena. Claro, y a ver qué mejor forma que aprendiendo un idioma, mire qué tío. Sí. Madeline, pero usted está yendo a trabajar, ¿o no? No le toca salir de trabajar. No, aquí en la casa. ¿Desde casa está trabajando? Sí, es que como nosotros es transporte, fíjese. Sí. Ajá, y cómo. Sí, ¿no? Le toca estar aquí. Ay, la once dijo que no había que hacer, la verdad. No, la once no, porque no la hemos visto, porque son preguntas. Ajá, yo estaba, me estaba fijando. Ya vi. ¿Verdad que al verbo de cut se le pone la doble T? Ajá. Sí. Para hacer los cuttings. Ajá. Ajá. Ah, la once dijo que no había dicho. No, la once no, y luego la doce. Vaya. Ok, en eso regresamos ahorita para revisarlas, ¿ok? Ok, dicho. All right, guys, were you able to finish everything? Yes, finish. Yeah, excellent. All right, let's see. Let's check it together. A ver, number one. Number one está por ahí, ya está hecha, pero no importa. Ale, léame la número uno, Ale, porfa. Ok, I am watching TV with my family. Ok. Lo voy a decir ahorita que Alejandra lo mencionó, pero no es solamente Alejandra, sino que para todos. Tenemos que tener cuidado con el verbo, el verbo observar y el verbo lavar, ¿verdad? Si se fijan, este es watching. Hay una T, watching, ¿all right? Y el otro es washing. Washing. Como shampoo, como shorts, ¿verdad? Washing de lavar y watching de ver, ¿verdad? Si usted dice, la TV se va a electrocutar porque no creo que pueda lavar la tele. Entonces es, I am watching TV with my family. Excelente, Alejandra. Very nice. Yes, all right. Jessie, can you do number three? La dos dije que no. La número tres, Jessie. Jessie. Julia is having lunch in the cafeteria. Yes, Julia is having lunch in the cafeteria. Very good. All right. Delia, number four, Delia. My wife and I are planning to travel next summer. Excellent, my wife and I are planning to travel next summer. Very nice. A ver, let's see another one. Ana, Aníbal, number five. Richard is printing his telephone bill. Excellent, very nice. Aníbal, number six. Aníbal, tienes tu micrófono apagadito. I am talking to my friend on the phone. Excellent, very nice. Very good. All right, Grace, can you do number seven? Seven, okay. She is showing the report to her boss. Excellent, she is showing the report to her boss. Very good. Vero, can you do number eight? She is showing... No, number eight, Vero. Ah, la ocho. Yes, please, yeah, eight. My friends are meeting... Are meeting, uh-huh. Each one in New York. Excellent, in New York, yes. My friends are meeting each other in New York. Very good. Yolanda, number nine. I am filling the book with water. Yes, very nice. Madeline, thank you, Yolanda. Madeline, number 10, Madeline. The barber is cutting. Excellent, very good, Madeline, very good. Lorena, number 12. I think our team is winning today. Very good, very nice. Isabel, como tenían que hacer una, Isabel, ¿cuál hizo usted? Díganos. Marco is sleeping with my mom. Excellent, very nice, good, very nice. Reinita, another one, Reina. And it's raining now. Yes, it is, all right, very good, yeah. All right, let me see. Edwin, regáleme otra. And the hand-raised type in the glass. Okay, very good, very nice. Isabel. I am eating right now. I am eating. Eating right now, yeah? Eating. Excellent, very good, Javi. Thank you. Javi, another sentence. You're studying now. You're studying now. Very good, yes. Okay, very good, guys. Excellent. Okay. Preguntas sobre el presente continuo, ¿verdad que fácil? Easy. ¿Verdad que sí? Easy, right? Very nice. But, yes. I have practiced. You need to practice, Lorena. That's right. Yes, of course. Tiene que recordar que el presente continuo se va de la mano con el verbo be. ¿Verdad? Usted no puede decir, I sleeping. No, I am sleeping. ¿Verdad? Tiene que llevarlo así. César, dígame, tiene una pregunta. Cuando algún verbo termina en Y. Ah, study. También se puede eliminar la Y. Porque diría otra, una Y latina, digamos. Se elimina la Y. Pero a ver, no sé si estaba ahí esa regla. Déjenme verla. ¿Verdad? All right. Tenemos study y tenemos cry. No, no es study. Sí, no, no. Ah, no, ahí está, abajo. Dice do not, no, pero esa es la última para. Study, por ejemplo, se le tiene que agregar un G. Study. Y a pesar de que termina con Y, la deja y agrega ING. Siempre se queda la Y. Ahí, cafetería, también es coffee shop. Sí, you can say coffee shop, yeah. Porque realmente nunca había oído cafetería así en, prácticamente es como lo mismo en español, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es más como la cafetería, más que un café. ¿Me entiendes? Como la cafetería de la universidad, por decir algo. La cafetería de la escuela, del colegio. Y coffee shop es like a Starbucks, es like, I don't know, like, um. Ok, en Philly, porque nosotros estábamos teniendo un sentimiento con la cubeta. Ah, no, pero ese es llenando. Así es. Ajá. Pero el otro, ¿cómo se pronuncia? También se pronuncia igual. ¿Sólo que se escribe diferente? Phil and Philly. E-A, E-A, claro. Ok, la de sentimiento es doble E. Ajá. Ah, ok. Very good. Edwin, ¿tenía una pregunta también? Sí. Dígame. Yo quería saber si es verdad que hay algunos verbos que no representan acción, no se les agrega ING. No le escuché bien, Edwin, perdóneme. Repíteme su pregunta. Sí, digamos que hay unos que no, Edwin, pero ahorita no se preocupe por eso, porque son unos verbos especiales. Por ejemplo, usted no dice I am loving you, o sea, sí lo dice, pero no es que sea, lo que pasa es que expresan más sentimiento que una acción. Pero ahorita lo vamos a dejar como que todos los verbos se le puede poner con ING. Más adelante se van a dar cuenta cuáles son esos que no pegan con ING. ¿Ya? Alright. Ok, guys. Very good. Thank you, Edwin. Ok. Let's finish today. Mañana vamos a seguir un poco con el presente continuo de las preguntas, cosa que no vimos ahora y solo vimos affirmative by negative sentences. Alright, mañana vemos questions y vamos a aprender la hora, a decir la hora, ok? What time is it? It's 10 o 4. Bye, guys. I'll see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night, everyone.